A los fachos como yo, solo nos pueden gustar las lecturas fascistas. Como ves, desde hace muchos años, soy un facho. Siempre lo seré. Es algo que no puedo evitar, Alejandra. Soy... soy facho. Y... de nada sirve intentar cambiar mi forma de pensar. Yo... nací y moriré facho. Y debido a que nací y moriré facho, es que no hay que tolerar a un facho ignorante como yo.